Compungir. Causar a alguien pena profunda, especialmente algo que se ha hecho mal o el padecimiento propio o de otras personas. Sentir una persona a pena profunda por algo que se ha hecho mal o por compasión de sí misma o de otra persona. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Suscríbete y dale a like.